¡Tenemos que rodearlo! ¡Cuidado con los cohetes! ¡Abandonad la zona de impacto! ¡Eso, hecho, hecho! Bueno, a ver, os explico Estamos con Brumac Brumac es un campeón, es un crack Es un... Es un tío que no ve como enchufa, ¿vale? El caso es el siguiente Tiene dos ametalladoras, lanza misiles Y hay que destrozarle Las dos ametalladoras para que no nos dispare Y hay que destrozarle estos tres barriles Para que, básicamente, matarle Y derrotarle. Cada vida significa Un... Sacar a barril significa Un trozo de vida, con lo cual hay que darle durísimo Y a su vez no van a salir saliendo Monstros por todos lados, ¿vale? Esta es la segunda vez que lo intento Así que... Vamos al lío Pero es fácil, ¿vale? No es fácil Le puedes reventar Venga, vamos a empezar a reventarle con la escopeta A grosso modo, en plan No vi su mañana ¿Paras, crack? Manda otro punto de movimiento ¿No hace guay? Vale, y ahora sí Ahora ya tranquilamente, ¿sabes? Te echas hacia atrás Y bastante hacia atrás Por si viene ¿Y ahora qué? Vale, eh... Tú... Tú te vas a venir aquí Por mucho que me pese Vale, y le vas a disparar al mismo arma Eso es Vale, ahora vendrá Me disparará Y me hará pupita Mucha pupita Si a ti te pongo aquí Le puedes dar en el barril Cuando le das en el barril Lo que hace es Se da la vuelta Se gira, ¿vale? Para protegerlo, básicamente Le ha quitado bastante Está intentando esconder los depósitos ¡Dale desde el otro lado! Pero ahora le doy alarma ¿No dirías que no le voy a dar alarma? Pues ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, tú vente aquí Vente aquí Vale, me va a disparar con las dos armas Pero bueno, voy a intentar que no... No me haga mucho daño Solo puedo dispararle a esta Desde esta dirección Vale, no le hemos quitado mucho Hay que darle mejor Y esa está un poquito mejor Venga, va Y como veis Cada dos rondas Caen los misiles En una lo lanza Y dos rondas después caen Y ya está Si es que no te puedo dar con más Y de vez en cuando Nos invendrán Distintos enemigos Con lo cual Esto se complicará bastante más Si le consigo quitar Las dos armas laterales Solo le queda El ataque del pisotón Y los lanzamisiles Dices, bueno Qué fácil así Ya Pero ya veremos ¿Sabes cómo te digo, no? Ya veremos Cuidado ahí Vale, la ha quitado poco La ha quitado poco O sea, que bien, bien Nice, nice Y sigue lanzando cohetes Esta es la temática Así que, madre mía, macho La que nos va a dar ¿Era necesario que un bicho Tan puñetero También lanzase cohetes? ¿A quién se le ocurre? Al imbécil Al que acabas de acribillar A ese mismo Básicamente Oye, ha sido una muerte limpia ¿Cómo ibas a ver Que Ukon es una especie De super larva? Vale, necesito que te pongas aquí Le dispares una vez Venga, sí Dispárale aquí Antes de quitemos esas armas Mucho mejor, créeme Adelante Vamos a vivir mejor en la vida ¿Tan lejos me disparará con las armas? ¿Tendrá tanta distancia? Vamos a comprobar Si yo me quedo aquí al aire libre Dos balazos, dos tiros Va bien la cosa Dale otra Buenísima Venga, ahora recargas Vale La cuestión es que tú estás muy cerca Y desde aquí le das Sí Has fallado ¿Para qué fallas? Vale, pues vente a esta esquina Y reza porque no te arrepiente Básicamente Recarga A lo mejor tiene que haberle disparado Pero bueno Y tú tienes que moverte de aquí Porque si no te va a pisotear la cabeza Así de claro Ahí Y tenemos que dividirle Para que vaya a uno o a otro Según os interese Y la caja ya la cogeré No tengo prisa ahora mismo Venga Cae misil Cae misil Vale, cambia el rumbo hacia mí Eso es muy bueno Vale Y ahora me ametralla A ver Mita de vida Me dispara con la otra A ver si se la reviento ya, macho Vale, me voy a tirar la poción ahora Vale Me tiro la poción Y ya veremos qué hago ¿Me cae misil a mí? Sí Qué lástima Eso es malo Muy malo Vale, empiezan las complicaciones Empiezan las complicaciones Empiezan las complicaciones Afirmativo Empiezan las complicaciones A ver Os explico Pero por qué me fallas todo Vale, voy a poner esto aquí Es una granada de proximidad No le vale al jefe No le afecta Con lo cual Si sale algo de ahí Se lo va a finiquitar Porque en el siguiente turno Van a salir Y se van a mover Que ese es mi problema Que se van a mover Vale, tú tírate la poción No es que nos vaya a hacer mucho Pero, chico Te curaremos Te salvará la vida Vale, pues vente aquí detrás En movimiento Venga Le vamos a traer hacia aquí No me gusta mucho la idea No te creas No disparas primero a las armas No, ¿verdad? Venga, pues dale ahí Y has disparado dos veces ¿Por qué? Has disparado dos veces, tío Me gastas todo Vale, me pongo aquí Y a seguir Ah, recarga Recargando Vale Bueno, pues un tiro limpio A ver si por lo menos Le hago un crítico Nah No le he conseguido quitar Un arma entera Vale, van a salir Aquí, colegas Vale, han salido dos Que solo salgan dos Es bueno Y que no me taquen A distancia también Vale Lo bueno es que si me van Al de allí Que es el que más cercano Que se supone Que por distancia Tendría que venir Vale, a este le va a cazar bien Por estar en perpendicular La cobertura Pero bueno Vale Que me deja mitad de vida Más o menos Bueno, con este Estoy un poquito más cubierto Quizá me quite un pelín menos Veremos a ver Oh, me ha roto el este Pero bueno Me ha dejado un pelín menos De mitad de vida Va bien A ver a quien cae los misiles Importante Oh, que lástima Tengo que moverle un punto Vale Y el otro no llega Bien, bien, bien Vale, vale, vale Esto es importante A ver Eh, muévete aquí Ya cógelo Es que ya me da igual De que moverme sí o sí ahí Es nuestro Tira la granada aquí dentro Eh, cógelo Bien Bien Agujero de larvas destruido Y... Llegas a disparar No No llegas a disparar Puedo colocar una granada Para un futuro Pero tampoco me vale de mucho Con este Ah, sí que llega 65% Vale, vale, vale Bien Bien, ahí va Vale, me ha dado otro punto más Casi sin munición Perfecto Vale Tú tienes que salir de aquí A ti te tengo corriendo por todo el mapa Macho Vente aquí O sea Sí, sí O sea, tú vamos Escabullete como puedas Lo malo es que dejo a una solo allí Pero bueno Vale Primero tú Dispara Haz de un crítico Por Dios Y cuidado que está aquí este Vale Eh, tú Tienes que recargar Traigo buen material No me ha gustado esa acción de recargar, eh Pero bueno Vente aquí Y dispara lo que llegues Venga, cángatelo, va Hazme feliz Bien, 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 bien Un arma menos Un arma menos Va, 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 va Mira que barrigón tiene Arma destruida Eso le ralentizará Ponte aquí El pequeñajo no me va a llegar Con lo cual me interesa más disparar aquí Dale caña ¡Vámonos! Esa es, esa es Sí, sí, enfádate, enfádate Así se hace Hemos destruido las dos armas Vale, tengo que cargarme a ese pequeño de todas maneras Ya No le puedo dejar mucho más, eh Porque me la Me la puede enredar mucho Lo bueno es que ahora este necesita Acercarse mucho Lo malo Que tengo a tres De un lado Y a la que dispara a corta distancia Que es esa de otro lado Pero creo que puedo solventarlo un poquito Va Ese me lo tengo que cargar ya Con este además Pienso sacarle partido a esto Vale Tienes que venir de aquí Muy bien ¿Te pegas? Sí, 55 Dime que le das Sin munición Recargando Venga, recarga Sí Y ya veremos A ver Mátate a este No puedo dispararle Por la espalda Con lo cual me da Me da un poco igual En ese sentido Y Y vamos a echarnos Un puntito para atrás Muy bien Tú puedes darle No puedes darle Si te pongo aquí A la carretera Sí que puedes darle No creo que llegue Luego a darme el pisotón Buenísima Buenísima El bruma Que está girando Eso es Con lo cual ahora Si yo me pongo aquí Ay, no tengo ángulo Si yo no tienes ángulo Estoy recargando Vale, como sé que sale gente Random Voy a hacer un tal que así Por los loles Informo Y tú vas a hacer un tal que así Por los loles Vale Ay, ¿por qué no lo he disparado con ese? Qué idiota soy Bueno, da igual Y tú así Afirmativo Por si aparece gente ¿Sabes? Cae No me digas que le ha dado Si estaba afuera Ah, por la explosión de la Vale, vale Le ha dado la explosión del Del objeto en sí De la cobertura Venga, vamos a ver Me cae uno con los dos Es una lástima Mira, 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 mira Ahí no le he dado Qué lástima Vale, a ver A ver porque esto tiene miga ¿Vale? A ver Tú Mata uno seguro Bien Vale Con eso me vale Cámbiate aquí Aquí sí que no te debería De afectar Tú Asegúrame Que matas Al que tienes debajo Vale Vale Muévete aquí Le disparas Vale, no hay problema Esa era la idea Tienes tres No, no Que no Que esto se cubre Ah, no, vale Que este disparaba Vale, vale Pensé que era uno de los pequeños Estamos liando Casi Casi La lío Y te vienes aquí Y le disparas Vale, vale, vale Vale, vale, vale Va bien, va bien la cosa Va bien la cosa Oigo Eh Vale, vale Me queda este Me queda este Vente aquí Dime, ¿le disparas? Sí Cuando le das Necesito que le des una, eh Bien Bien, 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 bien Ha ido ahí, eh Cuidado porque ha avanzado un pasito Con la caída, eh Venga, venga Se pone tenso Se pone tenso el crack Tienes que mirar para allá, eh Ponte tenso Pero recuerda que te han disparado desde allí Y no se gira Ah Qué mala suerte Eh Échate Uno para el lateral, va Para cogerle un poco más de ángulo Venga Bien ahí Bien ahí Venga Bien hacia adelante Con lo cual ahora me tengo que acercar Con los de atrás Y alejarme con los de aquí Para que vaya para allá Vale, va a lanzar más cohetes Uno Dos Tres Y ufff Vale Vale, 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 vale Hay que tener cuidado con qué sale de ahí Me quedan tres turnos Vale Vale, me quedan tres turnos ahí Con lo cual Acércate dos Porque necesito que estés cerca Dale Pero dale, hombre, dale Dale, don Dale No me quiero arriesgar mucho Vale Tú tienes un problema gordo, vale Y es el siguiente Tienes un problema gordo Y es que te va a venir gente de aquí Y tienes que cubrirte como puedas Perfecto Oye Y tú tienes que abrirte mucho Dos de tres No Dos de tres Lo que pasa es que va a venir a por este Pero bueno Dale caña Un buen golpe Venga, bien Toma Vale, vente aquí atrás Dispárale No puedes disparar A ver qué distancia tengo Me voy a dejar un poco más Para que no me haga el focus a mí Vamos Esa es Para que vaya hacia la francotiradora Vale, a ver qué sale aquí Son cuatro Vale, al menos ha caído uno Lo que pasa es que los otros creo que pueden llegar a por mí Tengo que alejarme más de esos agujeros Tengo que alejarme más de esos agujeros Vale, efectivamente Va hacia ella A ver Cosa buena y cosa mala Si me bombardean de la esquina Hay que estar mirando a las larvas Si se acercan mucho A lo mejor puedo hacer que alguna explote con Para No me da, tío Vale, vale Si los demás Es que este también va a llegar Como llegue uno más estoy muerto, eh Porque cae el misil en el siguiente turno Vale, vale, vale Al menos sé que dos de ahí van a morir Sé que dos van a morir ¿Alguna idea? A ver, tú necesitas echar una mano a este Y a su vez necesitas atacar a este ¿Tú llegas a darle? 72% 50% de bonificación de daño Pues venga Confirmamos Vale, vale, vale Vale, le has dado bien Le has dado bien Va No sé cómo hacerlo aquí A ver, tú Tienes que alejarte Uno más al menos Dispara Estoy bajo, mínimos Muy buena Y creo que Nah, disparale No puedes dispararle a otra Vale, tú Tienes que salvarle el culo A este como sea ¿Cómo lo vas a hacer? Sinceramente No lo sé Mira de proximidad No llegas Uno es aquí Es que necesitaría traerle Pero claro Es que te voy a salvar la vida No Lanzar minas de proximidad Vale Con esta mina de proximidad Tal que así Me mato a estos Vale Eh Tú pégale a este Muy buena Estoy a la espera Tú Aléjate un poco más Me gustaría pegarte a otro tiraco Pero aléjate Lista Vale Tienes un tiro Revientale Vale Y tú Acércate Para que venga hacia ti Y la movida es Si me muevo Si me muevo Tengo que lanzar la granada No me queda otra ¿La metes dentro? No la metes dentro Por un pelo Vale Tengo que matarte No me queda otra Vale Salto aquí Y consigo colarla ¿No? Vale Bien 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 Vale Confío en la mina Que con la mina Estoy lista para pelear No sé si me va a dar Pero bueno Voy a ver con un poco de suerte No me dé por qué rompa la estructura Vale Ha vuelto a uno El otro no la ha matado Pero le va a matar la mina Con lo cual Bien Me hace focus a este Así que perfecto Misiles en camino En este turno no Pero en el siguiente Seguramente caiga gente Por cómo va el orden Así que ya veremos A ver cómo lo hago Bien Una larva menos Vale Tú tienes que acercarte mucho Porque tienes que hacer Que venga a por ti Recarga Vale Informa Desde aquí le das Sería un triunfo Que desde aquí le dieses Si coges el arma No le das ¿No? Vale Pues Recarga ¿Alguna idea? Sí Ábrete Vete abriendo Venga Usamos esto Que nos va a dar un poco igual Vale Te toca recargar Necesitas Y tú necesitas Irte de aquí Porque como no te vayas De aquí Es que creo que está Demasiado cerca Como para que Aunque me aleje Me tengo que poner En la esquina Pero es que Aunque me ponga En la esquina No sé si el agro Me lo va a coger A este o no Me voy a arriesgar Con una vez Vale A que el agro Vaya para acá A la derecha Ahora Quiero que recargues Con un simple motivo Porque no sé Lo que va a pasar ahora A ver Que no caigan enemigos Por dios Que no caigan enemigos El problema es que caen Y vienen a por mí Le sigue pillando el agro Vale Se atreve corriendo Y ya está A la un movimiento más Y me da un pisotón Estoy un poco Como acorralado Así entre tú y yo ¿Sabes? Vale Ahora tengo dos problemas Uno Que me va a caer gente Y dos Que la vamos a liar Vale Vente aquí Dios Revíntalo Eso es Mi pregunta es ¿Llegará? Está como muy cerca ¿No? Bueno Me puedo arriesgar una Va Vale Ahora Ahora corres O sea Tú corres Vale Ese cuadradito de más Me va a salvar la vida Ya lo veréis Vale Así llega el cuadradito ¿Sabes? Oye Vale Vamos a centrarnos Con la vida Ponte aquí Que no quiero que esto Pues si se rompe Me dé A ver Vale Aquí sí que llego ¿No? Qué mala suerte Hombre Venga Dale una Bien 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 Ya le he reventado dos Segundo depósito destruido Me queda uno Va Me queda uno Va Pero a ti No te mira No sé qué hacer Tío Cubre por ahí Yo que sé Algo que hacer en la vida Tú tienes para tres tiros Y de suerte Y de suerte Pero acércate aquí Vale Y Y por si acaso Cubre por ahí Venga Vamos allá Caen los misiles Caen Caen Vale Y se mueve Perfecto No llega a nadie Ha elevado la zona de impacto O sea que ahora los círculos son más grandes Tiene toda la pinta Vale Uff Un agujero justo detrás suya Qué mala suerte Vale Tengo que cambiar a dos personajes A este de aquí Por este de aquí Y tengo que alejarlos a la vez ¿Sabes? Vamos allá Vamos A ver Vale Muévete aquí Está La tengo en buena posición Para matar a los que salgan Eso es Dadle al Bruma Con todo lo que tengáis Vale Tú le puedes dar una desde aquí 100% de probabilidad No puede fallar Buenísima Vale Ya la tengo una duda Porque tiene la granada Si venirme Es que me tengo que venir para acá Puedo hacer un Puedo hacer una locura Venirme aquí Quedarme invisible Lanzar la granada Y huir En movimiento De una Esa es Esa es Vale Al final me va a salvar la vida Esta muchacha Dale caña Has fallado ¿no? No sé si has fallado ¿No? Pero échate Échate lo que viene a ser Un metro para atrás Si me vengo aquí Quizá no me dé el pisotón Y pueda Liberar un poco esta zona Vigilando Listo Solo quizá Tú desde aquí Tampoco Pero no me interesa Sí efectivamente Con uno ya me da El rango Tengo que moverme dos Vale Vente aquí E igualmente Cubre esa zona No quiero ningún susto Venga vamos Caen las bombas Venga va 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 Que esto va bien Que esto va bien Eh tú No no tú final Ah que tengo un turno más Pues ponte Ponte aquí Pero no creo que es nada más Vale 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 salen Vale son cuatro Al menos espero cargarme a dos Con un poco de suerte Venga Venga larvas Moveos No Que se muevan primero las larvas No llegas al pisotón ¿Verdad? Vale no llega Vale vuelve a disparar Tenemos las larvas ahí Madre mía Por favor Que esto acabe ya Ahí ha fallado eh Porque no lo podrá pegar a la pared del todo Quizás Bueno si por aquí si que lo pega No 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 Vale 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 A ver pues partes Primero aseguramos Vale Asegurado Ahora tengo para lanzar una de proximidad Vale La de proximidad va a ir a este O sea uno menos de que preocuparse Perfecto Y estas muy cerca No se si alejarte o pegarle un tiraco Vamos a esperar Tu Eh Ajá Puedes cargarte al primero Si verdad Vale Esto te va a permitir moverte Este esta muerto por la explosión Este Eh Si Bueno tu que estas aquí No Ay que no pillas al otro Vale vente aquí No el camión no creo que explote Dale un tiraco Vale 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 Calma calma ahí Calma ahí Calma ahí Aguanta Vale eh A este no A este No te lo cargas Dale un crítico y cárgatelo Bien 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 Vale pues No No me voy a arriesgar Mueve Muevete dos Muevete Es que si le disparo una vez Muevete dos Que a otro le queda un disparo Vale tu ponte aquí Por si acaso Y disparale Venga va 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 Que lo tenemos ahí Lo tenemos ahí Y dale la otra Toma y dale Dale con este Venga a ver si con un poco de suerte lo cargas Bueno había que intentarlo Va Vamos Blumen Vamos Que le queda poco Vale avance hacia donde quieras Me da igual Porque vas a pillar por todos los lados Avanza No avanza Si mola Que haces con la vida Brumac Vale que me queda Con este un movimiento Me queda un movimiento Podría alejarme un poco más Me voy a alejar un punto más Un punto más Porque no me fío Venga Cae 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 Ese va a intentar acercarse hacia mi Va a morir con la explosión Vale primero se puede ver el grande Ojo Que lo mismo llega Si que llega Si que me llega el pisotón No me digas Que la voy a liar en la última Mitad de vida Vale Bien 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 Aguanta aguanta Es un crack aguanta Vale Bien 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 Estoy sufriendo eh Estoy sufriendo Y este de donde sale Aquí no la ha matado la explosión No me digas que no la ha matado la explosión Repíntalo ahora Repíntalo No la ha matado la explosión al otro En serio Vale eh Muévete una No llegas Aquí si llegas Pero 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 no Muévete aquí Tienes vida de sobra Puedes permitirte que te de una vez Ay si es que estaba cogiendo el arma que no era Lo mismo llegaba de antes Pero bueno de igual Vámonos Válgame chaval Madre mía Ítem legendario Cañón potente Más 60 de daño Y tres cajas Uff La que me ha dado eh Madre mía Estoy sudando Estoy sudando de la calor que tengo No es que me quitaría esto Pero como es azul Se transparenta luego ¿Ves? Y no queda bien Me cae un mes Díaz Es tarde He visto como le volaban la cabeza a Ukon Y como se levantaba de nuevo ¿Qué más me estáis ocultando? Le han encargado matarlo No escribir su biografía La CGO ya me ha hecho esto antes Se guardaban secretos Y gente buena Acababa muerta Cuenta Ciertos secretos También salvan vidas Haga su trabajo Qué mamón Qué mamón Qué mamón Qué mamón Bueno Acto 2 Capítulo 1 Dos semanas después Vámonos Bueno Bueno Os estaréis preguntando Por qué nos hemos retirado Creo que No estamos listos Ese bruma Que es solo el principio El enemigo Tiene toda una granja de larvas Cosas que nadie ha visto jamás Por ahora Solo tenemos determinación Y por eso Vuestra formación sobre la marcha Empieza hoy Mira A mí me gusta tan poco Como a vosotros Pero todos sabemos Que a la CGO Se le da de maravilla Crear soldados Así que Averigüemos Lo que necesitamos Y luego Mandamos a U Con bajo tierra Otra vez Hoy supervisaré a un grupo El mayor Redford Nos hará de guía Más adelante Qué suerte Venga Vamos a aplastar larvas Ea pues Dame niveles Dame niveles Ahí como si no hubiese Un mañana Por Dios Bueno El tamaño de tu formación Ha aumentado Permanentemente Hasta 7 tropas Esa es la buena Esa es la buena Ahora puedo llevar a 7 tíos Ahora sí que sí Vale Vamos a reclamar esto Madre mía Madre mía Abre caja ¿Qué tenemos por aquí? Autoregeneración Al comienzo del turno Esta unidad Recupera un 10% De salud máxima Si ha recibido daño Durante el último turno Del enemigo Nice Esto está Vamos chetadísimo Más 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 ¿Qué tenemos aquí? Centrar Vale 25 probabilidad De asestar Un golpe crítico Me viene muy bien Eso es todo Para las escopetas Veloz Cuando esta unidad Dispara Consigo un 10% De probabilidad De recibir Uno de acción Vale Eso tengo ya En alguno puesto Bien Potencial Al principio del turno El tiempo de reutilización De una habilidad aleatoria Tiene una probabilidad Del 40% De disminuir dos turnos Vale Eso está bien Nice Y la última caja Pero no por ello Menos importante Peso pesado Esto no iba a recibir El 10% de reducción de daño Perfecto Ya está Pues no No era la última Esta es la última A darlo todo Todo el daño infligido Y recibido De evolución de daño Aumenta en un 10% Vale Tengo lo mismo En un 15 Que es épica Con la francotiradora Que por eso pillaba tanto A la pobre Vale Pues ya está Ya lo tengo Ya lo Ya está Pues ya está Ahora voy a hacer Misión de control Vale Estas son Misiones No de historia Con lo cual voy a dejar por aquí Bueno evidentemente He dividido el vídeo Me imagino que lo Que lo diré De alguna u otra forma Pero bueno Voy a dividir este vídeo Que lo he hecho yo Todo del tirón En dos partes Porque creo que si no Se puede ir perfectamente Como a una hora y media De capítulo O una hora No lo sé Si veo que Haciendo cortes Llego a una hora Lo dejaré entero Si no Lo dividiré en dos partes Bueno espero que os haya gustado Hasta aquí todo por hoy Y en el próximo más Adiós Chao